Por ahí dice una leyenda En el rancho de canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas Hay entre los mezquitales El causante de esas muertes Santo Valdés se llamaba Que a las tres por separado Les decía que las amaba Pero a ninguna quería Nada más las engañaba Lucita era de la fosa Del charco azul maremez Estela era de Reynosa La mal brava de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que Santo Valdés De los corridos grandes para ustedes Ahí le va Dicen que en laguna seca Cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres Cuando ya el sol se ocultaba Eran aquellas valientes Que ya de muertas penaban Santo Valdés Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y quién habría de pensarlo Que allá murió en el panteón Y a ver si se la saben La cantamos Dice Lucita era de la fosa Del charco azul maremez Estela era de Reynosa La mal brava de las tres Decía yo Pierdo la vida Antes que a Santo Valdés Dice